No sé cómo vivo Cántala, cántala, cántala Cántala, a ver cómo suena Sobre chaladera Skate Mania Homes Skate Mania Putos Con Pablo, acá con el Andrés Teotreando Pendejo Yes, hija Esto apenas empieza Y arredan las cabezas Chavalas, les dije La Skate Mania viene recia Pegamos por encima No debajo de la mesa Así que reza Es lo único que queda Cuando no tienen destreza No debo y no quiero Y no pueden detenerme Matos no se sorprendan De sentir el cuerpo inerte De frente, el business diferente Mirándose a los ojos El miedo se siente Entre el bombo y el bajo Y el humo abocanadas La SM tira rimas Que explotan como granadas Firmes sobre nuestra senda La banqueta caminando O en la puta patineta No vamos a parar Hasta llegar a la meta Las señales serán Sus caras de vergüenza Piensa Antes de meterte conmigo Revisa mi arsenal No me quieres de enemigo Estas no son batallas Esta es la puta guerra Así que encuentre en su trinchera Al cabo yo ya sé Quien no me va a voltear bandera Está el memo Está el Ulrich Andrés Y el ardilla El Marvin El Carlos Y toda la pandilla Que piense la demencia Este loco es lo que piensa Guacha tu inocencia Se la come la delincuencia Es que hay maña Es la frecuencia Es pertencia Ganarte a ti Y a tu crew No es mucha ciencia No son competencia Mi vida es intensa Desde morro Forrate otro porro Pa' ti no Yo no corro Piche loro Esos raperos Me suenan ñoños Ahí te ves Este regalito Con todo y moño La mona para el mono Y para el rapero El micrófono Parece cloroformo Te tubo y me conformo A que sabe el puro Piche morro Te duermes La sientes Tu vienes Para ganarte a la gente SM Flow independiente Somos diferentes Es que hay delincuentes Diferentes Mentes en el mismo ambiente Está caliente Se siente SM La pendiente Si me caigo Me levanto También si ganó Lo canto Sobre no me espanto He vivido en el fandango Los que me conocen Saben de lo que hablo Hoy me rine rine Rapeando con el Pablo Dos gallitos finos De chilpan Sin huel establo Saludos a mi bandera Es que mañana no da tregua Parrosco que del gabacho Apenas llega Y los que estarán presentes En mi funeral Cuando yo me muera